Quien te hará una canción cada viernes, quien te alentará siempre a soñar quien te va a despertar con un beso y te abrazará con esta paz quien va a escuchar siempre tus problemas, quien te va a ayudar a levantar dime quien te dará los consejos, esos que no te da tu papá quien dará lo mejor de corazón, quien luchará por tus sueños así como lo hago yo si yo me voy de aquí, no será fácil para ti dudo que encuentres otro amor, que sea como yo que te ame como yo, con todo el corazón si yo me voy de aquí, dudo que logres ser feliz pues aunque encuentres otro amor, no sentirás calor pues lo que yo te doy, es mucho más que amor más que amor si yo me voy si yo me voy quien te hará un cafecito en las noches, quien te llevará siempre a comprar quien será amigo de tus amigas, dime quien nunca te va a fallar quien me escucha siempre tus problemas, quien te va a ayudar a levantar dime quien te dará los consejos, esos que no te da tu papá quien jamás, dañará tu corazón, dime quien cuidará tu alma, así como lo hago yo si yo me voy de aquí, no será fácil para ti dudo que encuentres otro amor, que sea como yo que te ame como yo, con todo el corazón si yo me voy de aquí, dudo que logres ser feliz pues aunque encuentres otro amor, no sentirás calor pues lo que yo te doy, es mucho más que amor más que amor si yo me voy 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 si yo me voy